Durante muchísimos años en el área de hospitalización del Escalante Pradilla en Pérez de León se han tenido camas bastante viejas y muchas de ellas prácticamente que no sirven. Por esa razón se realizó la contratación de estas modernas camas que ya se están trasladando a diferentes áreas, precisamente del sector donde están internados los pacientes. ¿De qué se trata este proyecto? Los detalles se los brindamos en la siguiente nota. 78 camas, inversión 300 millones de colones. Esta fue la nueva adquisición que se hizo en este centro médico ubicado en Pérez de León con el fin de cambiar las camas viejas por unas modernas y más cómodas. Estas son ubicadas en los servicios de cirugías y otras en medicina. Este proyecto es como parte del plan de modernización de este establecimiento de salud. Las camas que teníamos son camas de 40 años. Ustedes pueden imaginar que hace 40 años la tecnología era muy diferente y el hospital cuando se abrió, pues lógicamente se abrió con lo mejor que había en ese tiempo, hace 40 años. Hoy en día la innovación ha sido parte de los avances en la ciencia. Estas camas lógicamente van a tener mejores posiciones. Si ustedes pueden ver el material es diferente. El material de las camas anteriores son muy corrosivas. O sea que en un hospital se usan muchos químicos para eliminar bacterias y virus. Y entonces eso hace que las camas, algunas veces los visitantes pueden ver camas deterioradas porque la pintura con esos químicos se desprende y dan un mal aspecto. Estas camas ya vienen totalmente diseñadas con un tipo de material que son totalmente resistentes a ese tipo de químicos que se usan y que no vamos a tener ese problema de deterioro. Para la entrega se hicieron presentes los representantes de las empresas fabricantes y distribuidora. Muy contentos, muy agradecidos por la confianza en nuestros productos y más felices por el bienestar que le vamos a brindar a los pacientes de esta hermosa región. ¿Qué tienen estas camas de especial? Mira, estas camas están construidas con los más altos estándares de la industria médica. Son camas de una durabilidad muy alta, de una tecnología de punta, con muchos beneficios para el paciente en lo que se llama superficie o colchón. Absolutamente segura, de alta durabilidad, especialmente estos modelos muy adaptados para los hospitales públicos que llevan tantos pacientes y hay tanto movimiento de las camas. Entonces son camas que van a durar muchos, muchos años y muchos de los pacientes se van a beneficiar. Los usuarios del hospital se mostraron complacidos al ver este cambio. Bueno, a mí me parece muy bien, más que todo para los adultos, que es más bueno para todos los enfermos. ¿Alguna vez han estado hospitalizados? Gracias a Dios no. ¿Algún familiar? Bueno, sí, ahora tengo mi suegro ahí internado. Me imagino que con una cama de estas es mucho más cómodo para esos pacientes. Bueno, yo supongo que sí, es mucho mejor. ¿Alguna vez usted ha estado internada aquí en el hospital? Sí, claro que sí. ¿Y cómo ha visto el estado de las camas? Muy malo, muy mal, sí. ¿Qué le parece que se adquirieran estas nuevas camas más modernas, donde se pueden subir, bajar el paciente? Excelente, excelente, son mejores para que el paciente tenga más comodidad cuando está enfermo, ¿verdad? Claro que sí. Esperando entonces que todo el hospital tenga estas camas, máximo que hay personas que duran hasta semanas hospitalizadas. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Qué pasará con las camas viejas? Bueno, por disposición hay una normativa que todo activo que cumpla su vida útil y que ya esté en inventario cero y que se sustituya, hay que eliminarlo. Todas las camas van a ser eliminadas porque ya cumplieron su vida útil y ya hay que descartarlas. ¿No hay posibilidad de donarlas a alguna fundación o algo así? Bueno, la normativa institucional eso no lo permite, ¿verdad? Porque ya está establecido así, está normado, que hay que descartarlas, que hay que desecharlas. En el 2019 se espera concretar la segunda etapa de cambio de camas para lo que falta de medicinas y pediatría, con una inversión de 210 millones de colones. Una de las recomendaciones que se brinda por parte de las autoridades del Hospital Escalante y Pradilla es que los pacientes cuiden estas nuevas y modernas camas que se están reemplazando y que serán ahora utilizadas por los diferentes pacientes. Eso con el objetivo de que tengan más durabilidad y también esto les permitirá brindarles mayor confort durante el tiempo que se encuentren internados en este centro médico.